La decisión de declarar emergencia se basa en el artículo 24 de la ley de protección civil que faculta al presidente tomar esta decisión si por una situación como la provocada por la tormenta Amanda la asamblea legislativa no puede reunirse. En esos momentos evidentemente la asamblea no se encontraba reunida y era necesario decretar un estado de emergencia para poder activar todas las herramientas que el gobierno necesita en estos momentos para poder atender a la población. Conan Castro asegura que este artículo solo les ordena informar la declaratoria a la asamblea. Lo que determina la ley es que posteriormente se deberá informar a la asamblea legislativa y si este día se informará a la asamblea legislativa respecto al decreto de emergencia tal y como lo establece el 24 de la ley de protección civil. La jefa del gabinete afirma que cumplirán con todos los requisitos que establece la legislación y señala que ese artículo no dice en qué plazo debe hacerse ese trámite. La comisión de protección civil hizo un análisis, el director presenta su informe, el presidente lo analiza, mira la solicitud ya al haberse decretado alerta roja por protección civil y entonces el presidente declara la emergencia. La ley no dice en qué momento lo vas a presentar, lo vamos a presentar. El gobierno reitera que la tormenta Amanda es motivo suficiente para decretar emergencia. Desborde en los ríos, casas que se están derrumbando, cayendo, carros que se están yendo, gente que es desaparecida. Estábamos realmente en una situación muy delicada. Los funcionarios esperan tener todas las herramientas para apoyar a las personas afectadas. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.